Hablaremos hoy del andar del sol, atención, contaremos como en algunos mitos se cometieron transgresiones en el desplazamiento del sol y no siempre apareció por el este, no siempre tardó lo que tarda, etc. Algunas veces dioses o mortales muy poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. En la historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, aparece la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente. Muy bien, cuentan que Josué había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Y junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que según parece se oponía a la llegada de los fugitivos de Egipto. Adonisedec se asustó naturalmente porque Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Entonces Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los gabaonitas, pero lo hizo de manera milagrosa, quiero decir, valiéndose de un milagro. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con la mayor exactitud. Muy bien, cayó el granizo. Los amorreos empezaron a dispersarse, como ocurre cada vez que cae granizo, y a correr a poner a cubierto sus vehículos. Pensaron, me refiero a los amorreos, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y le dijo a Dios que ya que estaba, hiciera que el sol se detuviera sobre Gabaón para que no llegara la noche. Y allí se quedó el sol 24 horas sin moverse. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y también por la inexplicable pereza solar. Mala suerte, primero te cae un granizo y después, inmediatamente después, o quizá en el mismo momento, lo cual acrecentaría el carácter milagroso del asunto, un sol que siempre alumbra el mismo lugar. Fue extraordinario. Voltaire cuenta que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. Textos rabínicos y el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, nada menos. Y una vez el profeta le dijo, oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto. Ezequías lloró muchísimo, imagínese. Y lloró tanto que conmovió a Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara al rey un cambio de plan. Dijo, che Isaías, anda a decirle al rey que le doy que viva 15 años más. Muy bien. El rey ya logró, pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que esto iba a suceder. Porque me parece que no le creía mucho al profeta. Dice, porque vos a lo mejor me lo decís para tranquilizarme. ¿Por qué no le decís a Dios, ya que hablaste con él otra noche, que se mande alguna cosa, una señal, para que yo me dé cuenta que sí iba a vivir 15 años? Isaías, que parece que estaba en contacto permanente con Dios, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. ¿Quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Ezequías le dijo que era fácil que la sombra del sol avanzara y que en realidad él lo que deseaba era que retrocediera. Y así fue, el sol retrocedió. Y en ese caso fue mucha más milagrosa la señal que el milagro mismo. El milagro era 15 años de sobrevida al rey, que como milagro es nada. Hasta puede confundirse con un hecho natural. Pero la señal de que esto era milagroso era nada menos que el retroceso del sol. Bueno, quien puede hacer retroceder el sol me podría dar en vez de 15 años 150. Muy bien. En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Alcmena, Alcmena era la mujer de Anfitrión. Zeus hizo, lo hemos contado muchas veces, que su noche de unión, Anfitrión se había ido a combatir a los televeos, y Almena estaba ahí, qué sé yo. Y Zeus tomó la forma del esposo de Anfitrión, y se le presentó ahí a Almena. Dice, ¿qué tal? Soy tu marido, vengo de la guerra. Y Zeus hizo que esta noche se prolongara por espacio de tres días completos, a cuyo efecto dio al sol orden de no salir hasta que hubiese transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche en la que fue concebido nada menos que Heracles. Helios, el sol, ya ven ustedes, recorre el cielo montado en un carro tirado por unos caballos velozísimos, que se llaman Pirois, y no Piroa, Eó, Aetón y Plegonte. Cada anochecer, después de su viaje, llega al océano, y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y cuatro caballos, y hundían todo aquello en el mar para que Helios lo usara. Creían que luego de un año de trabajo los antiguos caballos ya estarían estropeados. Helios después pasó a tener un carácter secundario. Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro. Y el episodio más interesante sea, tal vez, el de Atreo y Tiestes. Eran hermanos que no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis aquel hallazgo, Atreo escondió el vellón. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que andaba con Tiestes, el otro hermano, mirá vos cómo son las familias, le afanó el vellón, le afanó, y se lo dio a su amante. Por esos días, había en Misenas, una disputa para saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Había que hacer mérito. Tiestes propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Sabiendo que él lo tenía. Atreo no sabía que se lo habían afanado. Y en cuantito escuchó esto, aprovechó la situación, ignorando que su esposa se lo había dado a Tiestes. Dijo, sí, sí, hijo. Me gusta eso. Que gobierne el que tenga un vellón de oro. Bueno, llegó el momento de mostrar el vellón y Tiestes lo peló ahí y fue proclamado rey. Imagínense, la sorpresa de Atreo. Zeus intervino al príncipe de los dioses y dijo que aquí, ahí había mula. Y si acá hay engaño, sangre, sangre, gritó. Y dijo que era conveniente nombrar al rey Merced a otro procedimiento. Por ejemplo, si el sol invertía su carrera, Atreo reinaría en Misenas. En caso contrario, Tiestes, es decir, que se había afanado el vellón, continuaría en el trono. Enseguida el sol se puso por el este. Entonces, Atreo, objeto eminente del favor, evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Otra versión que a mí me gusta mucho más, dice que cuando Atreo se enteró de la morida de su esposa, se enteró de que su esposa andaba con él, hermano, concibió para vengarse un plan terrible, el de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Y siguió el método clásico de los mitos griegos. Primero mató a los hijos, preparó un guiso, y se lo sirvió a su hermano. Tiestes supo demasiado tarde lo que se le había servido, y usó a Misenas para vengarse más tarde. Cuentan que Helios, que además de ser el sol, lo ve todo, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera. E incluso aquel día, por un rato, quedó sin luz. Esa es la mejor explicación del retroceso del sol. ¿A quién dedicar esta charla? Yo creo que a los cuatro caballos del carro de Helios, que pobres tenían que tirar del sol, ¿no? Y también a Faetón, personaje muy gracioso, que era un hijo a Helios, que también alteró el recorrido. Un día le afanó el carro al padre. El padre conducía el carro del sol, y el pibe Faetón le afanó el carro, y produjo grandes alteraciones en la tristecaria solar. Veo cómo son los chicos, ¿no? Incluso así explicaban los griegos el color oscuro de la piel de los etíopes, porque parece que Faetón había pasado ahí muy cerca, le había pasado raspando al cuerno de Somalía, dejando a sus habitantes un poco ya muscados. Finalmente castigaron a Faetón, y todo volvió a la normalidad. Me gustaron estas historias, ¿no? También está aquella historia china, ya que, vamos, hoy hay juegos en Beijing, que es la historia de los 10 soles. En un momento, por razones que no viene el caso mental, quedaron 10 soles en el cielo, e imagínense, empezaron a calentar la tierra, a punto que no podían andar en pata. Me imagino, se secarían los lagos, todas esas cosas. Entonces, la divinidad ordenó a un héroe chino, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que con un arco y unas flechas bajara aquellos soles. Incluso el mismo arquero le dijo, no, no le voy a pegar a los 10 soles, voy a dejar uno para uso general, ¿no? Un sol está bien, dijo el arquero, lo malo son 10 soles. Entonces, con 9 flechas abatió a los 9 soles sobrantes, y dejó uno, que es el que hoy vemos. Ahí que quedó. Esta es la explicación de por qué hay un sol y no 10. ¿Usted quiere saber por qué hay un sol y no 11? También es otra pregunta. Claro. En este caso no tiene explicación. Hemos ido a la discoteca y nos entregaron una rumba que se llama Sol Tropical, seguramente dedicada a la gesta de Faetón. Escucharemos esta rumba en la versión clásica de Carlos Gardena. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!